Nos encantó el proyecto desde el principio. Conocimos a los desarrolladores y fue una confianza inmediata. Lo que se hace aquí se hace con amor, se hace con calidad, se hace con empeño. Los acabados están muy acorde a lo que se ofrecieron y lo que esperábamos tener. Sabemos, hicimos un montón de investigación sobre eso, hablamos con varias personas. Y llegando a los Estados Unidos. Obviamente, estamos un poco nerviosos, porque nunca hemos hecho eso antes, pero la experiencia ha sido muy buena. Durante los dos años y medio que hemos esperado el condominio, quedaron exactamente como lo dijeron. Fue así, pum, 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 perfecto. Nos amamos todo lo que nos ofrece. Continuaré a comprar más y más productos de Los Amigos. El equipo ha sido nada más genial y mi retorno de inversión ha estado en par con lo que decían que iba a tener. Me superaron mis expectativas, el retorno de inversión es exactamente lo que me prometieron. La administración es muy buena y el servicio es precioso porque es el más bonito de la ciudad. De todos los proyectos de aquí, ustedes son más innovadores. Con tanto proyecto, es difícil sobresalir. De todos los proyectos de la ciudad. Tienes acceso a todas estas amenidades. Si es el club de baño, o el spa, o el gimnasio, o el rock climbing wall, o el bar de baño, o el restaurante de dulce, o el restaurante de dulce. Todo está ahí. Estamos rodeados de jungla, es un lugar hermoso. Como inversor, no podría ser más feliz con ellos, con nuestra casa, con los amigos. Estamos muy, muy felices. Muy contentos.